En este momento, y ya desde hace varios días, más precisamente desde el 13 de enero, si no me equivoco, se está jugando el Mundialito en Mar del Plata y nosotros tenemos representantes en San Miguel del Monte del Club Independiente, por eso estamos en comunicación telefónica con uno de los directores técnicos del club, Claudio Arevalo. Muy buenos días, Claudio. El Topo, más conocido como El Topo. Buenos días. ¿Cómo andamos? Hola Natalia, buenos días. ¿Todo bien? Acá por suerte hay un sol tremendo, hace calor. No hay lluvia y no está anunciada lluvia tampoco. Ah, entonces la están pasando bastante lindo. Ayer tuvieron una jornada de descanso también. Ayer desde el 12 que salimos allá nosotros, el jueves 12, el primer día que los chicos tienen descanso, porque jugamos, llegamos el jueves, nos instalamos, jugamos viernes, jugamos sábado, jugamos el domingo y como clasificamos, hoy tenemos, ayer teníamos día libre y hoy ya vamos a jugar los octavos de final. ¿A qué hora van a estar jugando? ¿Y contra quién? Hoy jugamos contra River Plate a las 4 y media de la tarde en la cancha del Club Nación, una cancha grande, amplia, con buen pasto que nos va a favorecer a nosotros. Pero bueno, estamos viendo ahí porque tenemos dos chicos que amanecieron descompuestos, tenemos un chico que se fracturó la muñeca, pero está bien. Así que dentro de un ratito nos sentaremos a ver cómo tratamos de armar el mejor equipo con la gente que nos queda en posición. ¿Tres bajas han tenido entonces? Tres bajas, sí. Tenemos una segura, que es la de Valentín Cano, que en el partido anterior, justo en la misma jugada se fractura la muñeca y nos hacen el gol. En la jugada siguiente uno choca la cabeza con un defensor nuestro, choca la cabeza con un delantero cuando van a cabecear, también lo sacamos por precaución. Así que el partido ese se había complicado bastante. Perdíamos 1 a 0, iban 10 minutos, nos quedaban 15 para aguantar, pero por suerte los chicos lo pudieron aguantar. Llegamos al entretiempo, hubo una charla más motivacional que otra cosa, los paramos mejor en la cancha y los dimos vuelta. Sobre todo porque los chicos habían quedado muy afectados por la salida del ratito, porque ahí en el mismo, en la cancha, se vio que la muñeca la tenía salida del lugar. Después cuando lo vimos nosotros no era para tanto una pequeña fractura en la muñeca. Fractura o fisura? No, una fisura, no llegó a ser fractura, pero la muñeca se había desplazado. Así que se la colocaron, tiene un yeso, tiene para cuatro semanas, pero por suerte está bien, no le duele. Entonces teníamos la opción de mandarlo devuelto para Monte, hablamos con los padres y los padres le dejaron que él decidiera y ahí se ve la unidad del equipo que él prefirió quedarse acá con los chicos alentando en vez de volverse para allá. Dos cosas, por lo que nos contás, fueron partidos fuertes, ¿hubieron muchas faltas? Sí, nosotros nos tocó, tuvimos la mala suerte de tocarnos en la zona complicada con la filial de Colón, de Santa Fe, un equipo muy duro que jugamos en el primer partido que si bien fue duro lo pudimos dominar en el segundo tiempo, pero en la última jugada nos empatan con un gol de tiro libre. Después jugamos con el equipo de talleres de Mar del Plata, que es el que salió subcampeón de la liga, de la liga que tiene Mar del Plata. Lo pudimos dominar bien porque ya nos cambiaron de cancha, una cancha más amplia y ganamos 3 a 0. Después del último partido, que era definitorio, jugamos con el último campeón de este torneo, que es independiente de Mar del Plata, que en teoría era el equipo más fuerte de la zona, de la zona que nos había tocado, y por suerte lo pudimos dar vuelta 2 a 1. Eso nos tocó una zona bastante complicada, pero pudimos salir bien. Lo que pasa es que en un momento, al perder 1 a 0, estamos afuera, después empatamos, se dio algo muy lindo porque la cancha estaba llena, porque no solamente estaba la gente de Monte, que viene mucha gente de Monte, eso sí sorprendió, mucha gente de Monte, y hoy se espera mucho más porque van a venir otros padres y otras personas de Monte que van a pasar por la cancha a ver a los chicos. Estaba la hinchada de Independiente de Mar del Plata, que es un equipo muy fuerte de acá, que tenía bombos y todo, y a su vez estaba la hinchada de Colón, que estaba haciendo fuerza por uno y por otro, porque en un momento en el primer tiempo hacían fuerza por Independiente, porque necesitaban que nos ganen a nosotros para que clasificaran ellos. Con el empate no les convenía, entonces empezaron a hacer fuerza para nosotros para ver si podíamos ganar, y después cuando dimos vuelta el partido y lo ganamos 2 a 1, gracias al resultado ese, entraron los chicos de Colón, de Santa Fe, y estaban todos muy contentos, entonces hubo un lindo clima en la cancha. Bien, ¿y cómo lo están viviendo los chicos? ¿Es la primera vez que se van tanto tiempo con este grupo? Es la primera vez, tengo muchos chicos, de ayer fuimos al mar, tenemos de los 17, 6 chicos que no conocían en mar, no, perdón, fuimos a la cancha a ver el partido Banfield-Gimnasia, anoche había 6 chicos que no habían ido nunca a la cancha, así que fue una emoción grande para ellos, después en el mar tengo 2 chicos que no conocían en mar, así que ayer lo conocían por primera vez, la verdad que nosotros cuando nos preparamos, tanto Leo como yo, para lo que sería la convivencia, ya lo veníamos pensando hace semanas, a ver cómo teníamos que reaccionar ante los chicos que por ahí extrañaban y eso, pero la verdad, ya van 6 días acá, ninguno extrañó, duermen todos tranquilos a la noche, es un clima muy lindo, muy divertido, nos juntamos todos en la pieza mía, se escucha música, se juega el truco, pero hay momentos de relax, hay momentos de estar serio, y 11 y media, 12 de la noche, se apaga la luz, y todos entienden que tienen que descansar, porque el otro día tenemos que competir, si bien nosotros venimos a pasarla bien y a disfrutar, es un torneo que la meta nuestra es competir e intentar ganar, después si perdés o no, es tratar de dejar la mejor imagen posible, por supuesto que queremos ganar siempre, pero ellos entienden que tenemos un momento como ayer, que ayer fue un momento lindo, porque conseguimos entrar al preio de Agosivi, un club de primera de acá, en Juan Primera A, se sacaron fotos con un montón de jugadores, nos ensequiaron ocho camisetas, que se van a repartir en un sorteo con los chicos, después de ahí nos fuimos a la playa, de la playa volvimos, de la playa, algo que me salió carísimo, que cumplí una promesa que le había dicho a los chicos, que los cargaba, desde el primer partido, que si ganaban, los llevaba a todos a McDonald's, empataron, en segundo partido lo ganaron, entonces yo le dije, no, no, ya hablaba del último partido, entonces ya no me queda más nada, tuve que pagar la apuesta, 22 combos ayer, en McDonald's, la verdad que coparon McDonald's los chicos. ¿Te quedaste lavando los platos? Algo así, y después de ahí vinimos, nos bañamos, y consiguieron los dirigentes la entrada, gracias a dirigentes de gimnasia, nos consiguieron, y nos dieron 26 entradas de protocolo, así que pudimos ver el partido sentadito en la platea, todo muy lindo, y así hablando de la convivencia y todo, el partido con Talleres, le prometimos a los chicos que si ganaban, íbamos a dar una vuelta en el trencito, viste que hay varios trencitos, los trencitos de la alegría, los trencitos de la alegría, así que fuimos ese mismo día, la noche, éramos los 17 chicos, más Leo y yo arriba del tren, y volvió a copiar independiente el tren, porque fue una fiesta ahí adentro del tren, que si quiere la gente y le interesa, puede subirse a la página de Facebook del club, que hay muchas fotos, videos, y demás. Ahora lo vamos a estar compartiendo también en el Face de la radio, ¿y qué les prometieron algo si ganan hoy? No, todavía no se habló, lo van a tener que pensar bien. Sí, lo que pasa es que tengo a Nico, mi nene, que es el capitán, que más o menos se reúne con él, y piden ellos, y después nosotros avalamos, sí o no, pero por supuesto, si ganan, seguramente algún premio va a haber, y si pierden también, entre nosotros va a quedar esto, ya que los chicos no están escuchando, que si llegamos a pasar hoy, quizás hacemos un buen partido mañana, los chicos ya tienen ganado el iracuazol acá todos juntos. Upa, bueno, pero seguramente algún padre está escuchando desde acá, y les va a mandar algún mensajito, o algún pariente, así que cuidado, que se pueden enterar los chicos. Esto ya quedó registrado. No, precisamente los padres saben que no se pueden meter en el grupo, que no pueden dar información desde afuera hacia el grupo, porque no, el grupo somos los dos dirigentes que están acá, los 17 jugadores, más los dos técnicos. Entonces, de afuera no se puede filtrar nada, porque van a empezar a haber problemas. Claro, mejor que sigan así. Y sigan ganando, ¿hasta cuándo van a estar en Mar del Plata? Y hoy jugamos, jugamos hoy, si se llega a pasar, jugamos mañana miércoles, lo que sería cuartos de final, si llegamos a ganar, se juega el jueves, y la final sería el sábado. Así que, ahora vamos paso a paso, vamos a tratar de ganar este partido, y después veremos. Nosotros habíamos reservado todo el alojamiento, más la comida y el transporte, por una semana, con opción a que nos guarden las habitaciones, el comedor, y también la gente de los bus que nos trajo hasta acá, en caso de seguir avanzando, así que ahora todavía estamos en el límite, tenemos todo pago hasta el miércoles, inclusive, así que, tenemos que jugar hoy, si llegamos a ganar, el miércoles ya jugaremos de vuelta, y después se verá, depende de, de cómo, cómo nos vaya, si nos volvemos ese día, o seguimos más adelante. Y hablando del tema de las reservas, y el haber viajado, esto no es algo que comenzó el 12, sino es algo que vienen gestando hace muchísimo, hemos visto, los que vivimos acá en San Miguel del Monte, los chicos con la camiseta puesta, vendiendo rifas por todos lados, ¿no? Sí, seis meses antes empezamos a organizar, hicimos reuniones con los padres, nos pusimos tanto el día como yo, la cabeza de organización, y hicimos tres rifas, dos de, dos lecciones que, que los donó un padre de uno de los chicos, Daniel Díaz, después hicimos un cordero que, que lo donó el padre de González Refle, después de esto hicimos una apoyada grande, y nos, así con todo lo que juntamos, y eso llegamos a la plata que necesitábamos acá, para pagar esa semana, que eran alrededor de 70 mil pesos, quedaron todavía, tenemos unos cuatro mil pesos, que lo usamos para los chicos, para, para comprarles algo acá, que todavía no se tocó, y es lo que necesitaríamos para un día más, de alojamiento, así que de última lo usaríamos para eso, pero bueno, estamos a la espera, a ver qué pasa, a ver si, si el club de última decide poner la plata a ellos, la van a poner, yo creo que si seguimos avanzando, la plata va a aparecer, y es lo de menos. Bien ahí entonces, y contamos un poquito, Claudio, entre los diferentes equipos, que están compitiendo, ¿hay buena onda, o se siente mucho la rivalidad? Sí, mirá, nosotros estábamos alojados, en el mismo lugar, con Dorrego, que es un club, que juega la liga, al principio estaba medio áspera la situación, pero después, al traer el chiste, y charlas que se dan, se empiezan a juntar, nosotros ahora pegamos buena onda, con la gente de Colón, porque los dejamos adentro, y ayer nos cruzamos en la playa, y cuando veníamos cruzando los dos, las dos planteles, ellos venían con muchas familias, les dije, por lo menos nos merecemos un aplauso, entonces nos aplaudieron todos, y nos dieron la gracia, y después de mucho contacto, nosotros lo que hacemos, nos cambiamos en el vestuario, hacemos la charla técnica, pero no estamos mucho tiempo, con otro plantel, o sea, vamos, jugamos, coordinamos todo, para llegar una hora antes al estadio, que se cambien tranquilos, hacer la charla, hacer la entrada en calor, después, lo que sí, cuando terminan ahí, nos quedamos con las familias, que van a ver el partido, estamos un rato ahí, hacemos la parte regenerativa, le damos la merienda, le damos la parte de proteínas, que tienen que comer, un pedazo de banana, o lo que toque ese día, hacemos bien lo que es relajación, para que los músculos, larguen el ácido que tienen, y después de ahí, hacemos la merienda, que es la parte que nos faltaba a nosotros, que no tenemos, con la gente que nos da de comer, porque nos dan de comer el desayuno, que ahora los chicos están desayunando, el almuerzo y la cena, y nos quedó la merienda, que también conseguimos, gracias a gente de monte, gente, sobre todo chicos de primera división del club, que cuando se enteraron, hicieron una vaquita, y nos donaron leche chocolatada, una caja de galletitas, todo ese tipo de cosas, entonces con eso hacemos la merienda, y después de ahí, vamos, nos bañamos, y ya estamos para hacer la cena, y después acostarnos, o hacer la tibia que tenemos que hacer, así que mucho tiempo, con otros planteles, otras delegaciones, no nos tenemos, pero el agua, la parte que estamos, es la parte de adentro de la cancha, que siempre respeto, se juega, por ahí a veces se juega fuerte, pero se juega fuerte, que son chicos, y juegan con total lealtad, no hay malas intenciones, por ahí alguna discusión, por algún fútbol dentro de la cancha, porque ya, ya los chicos también tienen carácter, pero nada más de eso, después termina el partido, se saluda al alzario, se gana o se pierda, se saluda, se saluda al público, después se va afuera, y se festeja, siempre con respecto al festejo de Independiente, siempre fue hacia Independiente, y no dedicado hacia otro club, así que, eso está totalmente tranquilo, no pasa nada. ¿Y qué pasa con los padres? Porque a veces los padres, se posesionan un poquito más que los chicos, y sabemos que hay varios padres, que están allí en Mar del Plata, ¿ha pasado algo? ¿Alguno como que se, se embalentonó demasiado? No. ¿O no? Están bastante tranquilos las familias. Yo los conozco a los padres, a estos chicos, hace tres años que los tengo, los conozco, son, es buena gente, no se mete con, con, con la otra hinchada, ni nada, y no, no, no ha habido ningún, ningún intercambio con otras hinchadas, ni nada, cada uno por ahí, gritaba un gol y se enojan del otro lado, pero vos estás gritando el gol tuyo, no se lo estás dedicando a ellos, y por ahí el otro día, había mucha gente Independiente de Mar del Plata, y con bombos y todo, y cuando hicieron el gol, fue un grito desmedido, fue, y por ahí se sintió incómoda la gente de Monte, pero no reaccionó, pero después cuando se hizo el gol del triunfo, se gritó un poquito más de la cuenta, pero en forma de diciendo, ah, vos gritate primero, ahora te la tenés que bancar, y la hinchada de ellos supo los códigos del fútbol, y se la bancó, y no dijo nada, y después sinceramente, desde adentro de la cancha, uno se concentra en tratar de ver la falla del equipo, y potenciar las virtudes que tiene, y no se escucha mucho de afuera, lo que grita la gente de afuera, y eso, pero hasta ahora, los padres Independientes son muy respetuosos, son respetuosos en la liga del Ovo, y cómo no van a ser respetuosos acá en un torneo, que nosotros venimos, por primera vez viene el club, y si hacemos las cosas bien, las dejamos abiertas, para que sigan viniendo las otras categorías, así que tampoco, esto se habló una sola vez en la reunión, que nosotros representamos a Independientes, y que tenemos que dejar bien parado el club, para que pueda volver en otras oportunidades. Bien, celebramos todo esto, te dejamos que sigas, porque ya se van como a concentrar, ¿no? ¿Cómo viene ahora la movida hasta que tengan el partido? Y ahora los chicos terminan de desayunar, que seguramente ya están terminando, nosotros de Cábalo, estamos desayunando al lado de un supermercado, ya compramos las bananas, y todo lo que necesitamos para darle las proteínas a los chicos, después de acá van, tienen alrededor de una hora, hora y media de recreación, siempre sin hacer esfuerzos físicos, los chicos escuchan música, juegan al truco, o a los juegos que trajimos, después nos concentramos todos, nos ponemos ropa de entrenamiento, y hacemos activación de fibras rápidas, o sea, movimientos para empezar a calentar el cuerpo, de ahí ya nos subimos al micro, vamos, comemos, y a la vuelta nos tiramos un ratito, después lo juntamos todo en la pieza mía, y se empiezan a dar algunas pequeñas indicaciones individuales, más hoy que tenemos tres jugadores que no van a jugar, y van a entrar jugadores desde el banco, y vamos a tener que derrotar mucho el equipo, porque va a haber dos o tres jugadores que van a jugar en puestos que no son los de ellos, pero que lo van a hacer tranquilamente bien, porque confío en ellos, después de ahí ya se empieza a dar la ropa, la parte de abajo, todo lo que sea la parte de abajo, ya sea pantalón y media, para los chicos, que ya van así, y de ahí ya nos subimos en un horario, seguramente jugamos cuatro y media, seguramente tres de la tarde, ya estamos subidos arriba al micro, porque tenemos alrededor de media hora de viaje, hacia las canchas, acá capaz que están un poquito más cerca, serán veinticinco minutos, y ahí ya en la cancha se empiezan a recordar todos los movimientos de pelota parada, todo lo que es barrera, todo lo que es corno en contra, corno a favor, todas las jugadas que tenemos hechas preparadas, y después de ahí ya los chicos ingresan al vestuario, se ponen los botines, se termina de dar la última parte de la charla, que es más una parte motivacional, para que los chicos salgan a querer comerse el rival, después se hace la entrada en calor, que se sigue charlando, mientras ahí te das cuenta cómo están los chicos, quién está despierto, quién está nervioso, quién no, entonces ya te empezás a afojar directamente, al que está nervioso tratás de calmarlo, al que no necesita mucho lo dejas pasar de largo, te enfocás, y después de ahí se hace el ritual que tenemos dentro del vestuario todos juntos, y de ahí ya se sale a la cancha y se juega el partido, eso es más o menos el día, cómo se conforma el día de partido de nosotros. Bien, bueno, le mandamos todos los éxitos posibles, pero ya lo tienen, ya el haber llegado y el haber llegado hasta esta instancia, me parece que han logrado muchísimo, y éxitos para esta tarde, y seguimos en contacto, así le vamos contando a la gente, cómo van los chicos del Club Independiente, te agradecemos mucho tu tiempo, Claudio. No, muchas gracias a ustedes, déjame mandar un saludo a toda la gente de monte, gracias a Dios, me llega mucho mensaje de gente, que vos no pensás que está atento a lo que le pasa a estos chicos, a cómo le va, y la verdad, cada mensaje que llega, nos reunimos en el grupo, en la pieza, nos sentamos y escuchamos los mensajes, y leo quiénes son los que mandan los mensajes, y los chicos se sienten muy apoyados, y les da fuerza, y están bien, así que, eso es algo que nos superó a nosotros también, que no pensamos que tanta gente iba a estar atrás de estos chicos, y sabiendo que están jugando un torneo, o preocupándose, o mandando un mensaje de felicitaciones, y que sigan así. Nosotros nos habíamos puesto la meta de tratar de clasificar, ya que era un primer torneo que salíamos afuera, y los chicos no tenían experiencia y nada, que tratar de pasar la primera ronda, pero como el hombre nunca se conforma, ahora lo que queremos es seguir avanzando lo más posible, pero bueno, si no podemos avanzar, sabemos que ya está el objetivo cumplido, no nos olvidemos que estamos jugando contra el River, y es un club grande, un club de AFA, que ya tiene otro nivel de competición, así que vamos a tratar de hacer un buen partido, y como siempre digo, dejar bien en alto los colores del club. Bien, muchísimas gracias y éxitos para esta tarde. Bueno, gracias a todos. Nos mantenemos en contacto, saludos a todos los chicos y al resto del plantel. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Claudio.